Hola que tal hijos de ruso, bienvenidos a Tiempo de Arte ¿Qué tienen en común un pescador, una granjera, una empleada doméstica y un recaudador de impuestos con el arte? No lo sé, tú dime El siglo XX sufrió cambios revolucionarios en el mundo del arte y con esto llegó a una revalorización de géneros antes despreciados como la pintura knife En lugar de ver como un defecto la falta de formación de los pintores knife, se consideró una virtud que confería a sus obras una belleza infantil, ingenuidad, frescura y espontaneidad que caía muy bien en el mundo del arte La vida se ha preocupado tanto por mí El arte knife, a veces denominada de forma equivoca primitiva, puede definirse a grandes rasgos como la obra de un pintor con poco o ninguna formación artística Ni bellas artes, ni licenciatura, pues no Pero no por ello equiparable a un mero aficionado o pintor dominguero Al incorporarse este estilo a la corriente principal de las bellas artes, fue adoptado por artistas formados como L.S. Lowry Lowry, Lowry, Lowry Bueno, aquí te lo dejo ¿Qué cabría denominar con mayor propiedad pseudo knife? ¡Títenla de mi vista! Golpe de suerte, orígenes e influencias Artistas sin formación los ha habido desde siempre y no solo aquellos aficionados sino también los creadores de arte popular y de las culturas primitivas ajenas a la tradición occidental Este es el caso de Henry Rousseau, su talento no fue apreciado hasta el siglo XX cuando un joven Pablo Picasso se fijó en él Y el crítico de arte, Wilhelm Udde, comenzó a coleccionar cuadros knife de artistas franceses Necesitamos sangre nueva de nuestras viejas momias Este tipo de arte se puso de moda tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos en la década de 1930 a raíz del descubrimiento de Alfred Wilde y Grandman Moss Mientras que el centro de arte organizado por David Peter Por aquí les estaré dejando todos esos nombres para que ustedes los pronuncien En Puerto Príncipe atrajo la atención mundial hacia los artistas haitianos Por lo general los artistas knife se mantuvieron al margen de las nuevas tendencias del mundo del arte Sin embargo, su influencia sobre este ha sido considerable Temas y técnicas A diferencia de muchos pintores del siglo XX, a los artistas knife les mueve el interés por un tema A menudo la nostalgia del pasado, como es el caso de Wallis y los veleros de Auchan y sus fiestas campesinas Aunque algunos como Rousseau aspiran a emular a los pintores académicos Los elementos estilísticos comunes del arte knife derivan de su carencia de formación en las técnicas convencionales del arte La composición por ejemplo es simple, instintiva y a veces llegan hasta el punto de carecer de estructura Esto también se puede notar en la falta de perspectiva científica Las pinturas knife están a menudo llenas de detalles sobre todo de figuras de dibujos desmañados En contraste con zonas de color plano Esto combinado con la tendencia a emplear colores vivos poco naturales les confiere vitalidad y cierta ingenuidad infantil al resultado de sus obras ¿Qué tienen en común un pescador, una granjera, una empleada doméstica y un recaudador de impuestos con el arte? Es curioso que estos artistas en un inicio se dedicaran a labores y profesiones alejadas al mundillo del arte Y que tomaran la decisión de dedicarse a algo que aman a una edad tardía a mi personalmente me parece magnífico Nunca es tarde para dedicarte a lo que amas De los autores más destacados de este estilo de pintura encontramos a Henry Rousseau Un recaudador de impuestos que trabajaba en la aduana de París Pintó a menudo escenas fantásticas de gran tamaño y rico colorido ambientadas en lugares exóticos y selváticos Lugares que nunca visitó Este artista se cree que fue ridiculizado en vida por nada más ni nada menos que el mismísimo Picasso Aunque postumamente cumplió una de sus ambiciones De exponer en el Louvre y hoy en día se venden sus obras por millones de dólares Granma Mous Este artista que trabajó la mayor parte de su vida en granjas Llamada Robert Mous, más conocida como Granma Pasaba de los 70 años cuando inició su extraordinaria carrera Haciendo cuadros bordados y luego dedicándose a la pintura debido a la artritis Serafín de Senlis Esta artista trabajaba como empleada doméstica cuando el marchante William Ode Vio un cuadro al suyo en una casa vecina en 1912 Y adquirió de inmediato varias de sus extraordinarias y visionarias pinturas Esta artista empleaba laca, esmalte, óleo e incluso oro para obtener un rico y brillante colorido En sus cuadros de flores y árboles, las hojas y los pétalos se transformaban en fantásticas plumas, ojos, animales y conchas Alfred Wallace Aunque el pescador y vendedor de piezas de esguas en aval Alfred Wallace Alfred Wallace Alfred Wallace Noe empezó a pintar hasta muy entrada la sesentena En la década de 1930 incluyó en una generación de pintores británicos Muchos de sus paisajes urbanos parecen planos y recuerdan a un mapa con un punto de vista elevado y una percepción simplista de la perspectiva Conclusión Te puede gustar más o menos este tipo de arte y este tipo de obras Pero no se puede negar el talento y la dedicación que estos autores tenían con relación a las artes En resumen, el arte knife es un estilo pictórico, encantador y distintivo que celebra la simplicidad, la ingeniosidad y la sinceridad en la expresión artística A través de sus colores vivos, composiciones sencillas y temas cotidianos El arte knife nos transporta a un mundo donde la creatividad y la espontaneidad son los protagonistas A pesar de su simplicidad aparente, el arte knife a menudo transmite profundas emociones y conexiones con la vida cotidiana Este estilo artístico nos recuerda la belleza de la inocencia en la creación Y nos invita a apreciar el encanto de la autenticidad en un mundo y nos deja un mensaje claro Nunca es tarde para dedicarte a hacer lo que amas Y bueno, este es el video de hoy, espero que les haya gustado Si es así, no dudes en dejarte un like Nos vemos en el próximo video Un abrazo y muy buena energía Chau chau